Es un verdadero gusto acompañarnos esta mañana en representación de nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Caballé de Vaca, quien envía a todos ustedes un cálido y afectuoso saludo. El motivo que hoy nos reúnen es hacer la entrega de 109 equipos de cómputo, derivado del fideicomiso de apoyo a tecnologías educativas y de la información. Con esta entrega garantizamos que el personal docente, administrativo de apoyo y asistencia pertenecientes a educación básica, educación media superior y superior, dispongan de los apoyos tecnológicos que les permitan fortalecer su labor. Compañeros, reciban hoy esta entrega como un garante de que en Tampulipas cuentan con un gobierno cercano a ustedes, comprometido con los resultados educativos y que ven cada uno de sus trabajadores el mejor aliado del proyecto de cambio que se vive en el Estado. No me queda más que hacer un atento exhorto a mantener la disposición y determinación en este gran proyecto de cambio. Son ustedes el motor que impulsa la transformación que nuestro Estado necesita. Son el cambio que día a día se construye desde las escuelas para nuestra entidad. Porque en Tamaulipas avanzamos y se siente. Muchas gracias.